¡Suscríbete! Hola, Hans Avedra, bombero voluntario y director de... perdón, honorario y bombero voluntario de la primera compañía de bomberos de San Javier. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Y Martín Vega, bombero voluntario también de la primera compañía. Ya, les voy a contar qué le estabas preguntando. Delante a eso de la UNA, hubo un llamado a incendio que indicaba incendio estructural en el sector de... cercano a Niribilo. Era... Rastrojo, me parece, ¿no? Rastrojo. Rastrojo. Le estás preguntando, oye, ¿qué pasó? Fue muy grande, ¿no? Y me dicen que finalmente parece que no fue tanto, ¿no? No, más que nada era un pastizán. O sea, menos mal, porque con el viento que había, la cosa era como para llegar allá muy, muy... Claro, y lo otro día está sectorizado San Javier, entonces no siempre salen las mismas compañías. Va a depender el sector. ¿A quién van a enviar? No, y además, bueno, un viaje bastante largo. O sea, en caso de que hubiese sido realmente una casa a esa distancia, es muy poco lo que pueden llegar a hacer. Estamos hablando de un viaje con suerte, 45 minutos, y con viento de bola. Y ya había harto viento delante. Bueno, pero estamos compartiendo con ustedes una situación absolutamente diferente. Bomberos, para mí, señores bomberos, tengo una especial relación de afecto con todos los bomberos del país, de afecto y de gratitud. Y hago esta relación simplemente porque creo que yo le debo a muchos bomberos, lo personal, a mi familia le han salvado el pellejo dos veces durante mi vida. Entonces, de ahí para adelante, aunque nunca me atreví a ser bombero, siempre he tenido esa tremenda gratitud con ustedes, porque caramba que a uno le entra el mal cuerpo cuando se está empezando a quemar la casa y llegan ustedes. Pero ustedes también, de repente, necesitan una manito de la sociedad a que sirven. Y justamente por eso vamos a comenzar que tienen un evento bien importante. Y me gustaría saber por qué, Hans. ¿La primera compañía? Sí. ¿La fundadora? Bueno, la fundadora, claro. ¿Los tatas? Nosotros como bomberos comenzamos el bomberismo acá en San Javier, allá hace muchísimos años, más de 100 años. Más de 100 años. El 30 de julio de 1905 nos fundamos como compañía. Y la verdad es que todos los años, ¿no es cierto?, hacemos distintas campañas para poder solventar algunos gastos que tenemos. Hoy día, la campaña que se está haciendo, ¿no es cierto?, es la venta de rifa. Que esta venta de rifa tiene un costo de mil pesos, ¿ya? Y principalmente lo que apunta es cambiar el equipo que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, para los desfiles y para nuestra presentación. En términos sencillos, Hans, ¿estamos hablando del uniforme de gala? El uniforme, claro. El uniforme rojo que ustedes nos pueden ver en los desfiles, nos ven en distintos, digamos, procedimientos que no tienen que ver con la emergencia misma. Ese es el equipo que hoy día se va a modernizar un poco, cambia, digamos, la estructura que teníamos antiguamente con Capona. Es un equipo que es más liviano, es un equipo que es más barato también en cuanto al costo que tiene. Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, uniformar a toda la compañía. Martín, tú eres, me imagino, un bombero reciente. ¿Cuánto tiempo llevas en la institución? Llevo más o menos un año como bombero, pero estuve cinco años en brigada juvenil. O sea, ya, está claro que bomberos van a ser toda la vida aquí nuestro amigo Martín. Así es. Oye, Martín, o sea, ya llevas cinco años como en brigada y un año ya como bombero... Voluntario. ...de hecho y derecho, ya digamos. O sea, ya eres mayor, ya sales ahí al combate del fuego, de las emergencias. Me imagino que para ti lo primero del sueño ya ha sido tener el uniforme de trabajo, o sea, el que tú andas trayendo ahora, que por lo menos es pesadísimo y muy caro. Pero también hay otra parte que no tiene que ver con la emergencia, que es justamente la ceremonia. O sea, que también es muy importante dentro de la institución. ¿Tú tienes justamente tu uniforme o todavía no logras eso? Lamentablemente no lo tengo por el alto precio que son las chaquetas y por eso nosotros estamos ahora ofreciendo esta rifa de beneficio a la primera compañía, para poder costearla. Es una chaqueta gruesa, generalmente, por lo menos la que yo he visto, pero me imagino que no son baratas. Más o menos, ¿cuánto cuesta? ¿Tienes una aproximación? ¿Cuánto te costaría poder por fin desfilar con el uniforme de tu compañía? ¿En alguna de las actividades en que ustedes participan? ¿Tienes una aproximación en plata? Aproximadamente unos 150 mil pesos la pura chaqueta. ¿La pura chaqueta? Así es. Estamos hablando que el bombero para el que se pueda equipar con su chaqueta, su pantalón, su casco, son 260 mil pesos aproximadamente. Es el costo. 260 mil. Claro. O sea, ustedes sacan la mura y por el resto cobran un centavo, es más, pierden plata. Pero también está eso del amor a la compañía, a la institución. O sea, pero cada familia tiene su distintivo, entonces es necesario eso. ¿Cuántos voluntarios son más o menos los que necesitan, Martín, justamente reequiparse con la etenidad formal? ¿A lojímetro? Voluntarios activos, aproximadamente somos 47, pero más nos falta nuestro horario de compañía, los horarios de cuerpo. Entonces somos más. Es un buen montón. Hans, ustedes están usando todavía ese antiguo uniforme, el que debe tratar tranquilamente de los años 60, así que no más. Bueno, nosotros en el 2005 hicimos un cambio de equipo. Se renovó un poco porque antiguamente usábamos camisa y corbata. El 2005, que ya hace unos buenos años atrás, ya hicimos el cambio generacional de ese equipo y utilizamos uno que es parecido al militar, pero usa caponas. Y las caponas hoy día tienen un costo de 60 mil pesos. ¿Qué es una capona? Son un elemento que va aquí arriba, que es de bronce. Ah, ya la... O palas también le llaman, caponas o palas. Ya, las cosas metálicas. Claro, entonces lo que se busca, hoy día tampoco existe el paño, digamos la tela con que se confeccionaba en ese tiempo banqueando de otros colores. Entonces, para poder evitar todo eso, se busca que podamos uniformar, de cierta manera. Ahora alguien a lo mejor puede pensar y decir, chuta, ¿por qué no ocupan este equipo? Resulta que este equipo... ¿Equipo de trabajo? Equipo de trabajo y generalmente está contaminado. O sea, claro, por un tema de venir y presentarnos en el canal, comentarles que los bomberos que están vendiendo esta rifa, ¿no es cierto? Andan equipados como hoy día anda aquí mi cofre, Martín, y que nos andamos vendiendo de otra forma. O sea, también es importante decirlo eso porque andan uniformados. Pero este equipo que anda trayendo el bombero Martín, ¿no es cierto?, es el equipo con que nosotros asistimos a la emergencia. No el equipo de presentación, no el equipo de gala que tenemos. Y es importante tener un equipo de gala porque como institución es parte del alma de bomberos, justamente la ceremonia, el ascenso, el cambio de directiva. En momentos más tristes, la despedida, la partida justamente de quien fue algún voluntario. La última que recuerdo es la de nuestro buen amigo Geo Zapata, fue justamente a quien se le despide con los honores que corresponde a un hombre que sirvió a bomberos durante prácticamente toda su vida. O sea, de gala, como siempre se hace. Entonces, es importante también mantener esa tradición. O sea, de repente a lo mejor alguien podría, alguien tal vez de muy mala leche a objetar. Bueno, están pidiendo plata, no, 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 pero es que es parte de... O sea, ustedes no piden absolutamente nada por ir a salvarnos el pellejo. Entonces, por eso, una manito para participar de esta rifa sería rique de contra, bienvenida. Considerando también que el costo de este uniforme, que es bastante más económico que lo que era hace 30, 40 años, es bastante bajo, digamos. O sea, 260 mil pesos no es una cantidad así como tan elevada para un traje que les va a durar tranquilamente 15 o 20 años más. Porque eso es lo que ocurre también, esa es la otra realidad de bomberos. O sea, porque no sé, tuve la fortuna de conocer a mi suegro, bombero insignia de Chile, que él con mucho orgullo se ponía su chaqueta de bomberos, su pantalón de bomberos. Pero yo como tenía la posibilidad de acercarme más de repente a ella, claro, era su chaqueta con la que desfiló durante 40 o 50 años, literalmente con polillas. Entonces, también es importante que los bomberos tengan un gesto de agradecimiento por parte de la comunidad y más encima poder ganarse un buen premio. ¿Dónde y cuándo va a ser este evento, querido amigo? Bueno, como bien saben ustedes, hemos estado ya en la calle. Nosotros partimos el 19 de abril con esta rifa de un valor de mil pesos y va a cerrarse el día 19 de junio. El 19 de junio estamos viendo si podemos hacerlo en la bomba o directamente, digamos, conversar con ustedes y hacerlo acá en Canal 30, este sierra. Ahí estamos. Pase por dirección. Estamos viendo esa situación. Y como siempre en nuestra rifa, buscan, ¿no es cierto?, poder también de alguna manera premiar a aquellos que nos cooperan. Entonces, por eso tenemos un tablet, un scooter, un microondas, un televisor, un horno. Y distintos elementos, ¿no es cierto?, y que son de regalo, digamos, que se van a traerse a ellos. Este me interesa. Este me interesa, compadre. Plumón cama. Es un plumón cama, justamente. Poderme calentito ahí. Claro, o sea, y en pleno invierno. O sea, esto es para el 19 de... 15 de julio. Claro. O sea, más o menos en la época en que las noches están más heladas que nunca. Su plumóncito cama. ¿Y por luca? Claro. Por luca. Así es. Oye, ¿dónde van a estar vendiendo, chicos, las adhesiones para participar? Generalmente solo lo encontramos en el centro, porque ahí encontramos a mayor cantidad de gente en las calles y en los supermercados. ¿Están vendiendo o van a empezar a vender? Estamos vendiendo a partir del 19 de abril. ¿19 de abril? O sea, ya partimos. Ya, o sea, llevan un poco más de una semana. ¿Y cuál ha sido la reacción de la gente de San Javier? ¿Copérenlo o copérenlo? ¿Quiere a bombero o no quiere a una bombero? Sí, sí, sí. No podemos decir lo contrario. O sea, estamos muy contentos de que la gente apoya la labor y por eso es que también queremos que sea más masivo. Queremos contar también que en realidad la gente que anda de bombero, que anda vestida completamente de bombero, son bomberos, efectivamente, y que andan ofreciendo esta rifa, que es por una buena causa, como lo hemos conversado hasta ahora. Pero hemos tenido una muy buena llegada de la gente. Eso yo creo que es importante, se destaca siempre que nosotros como compañía hemos solicitado ayuda a la gente, siempre han cooperado, siempre han aportado con este granito de arena. Bueno, aparte que en San Javier y Villalegre más o menos nos conocemos todos, o sea, sabemos quién es quién, sería bien difícil que alguien pretendiera tratar de suplantarlo solamente y darse el trabajo, conseguirse un traje bombero. O sea, ya es como una cuestión terriblemente rebuscada y si se lo consigue mucho hay que aplaudirlo porque son más difíciles que la miércoles conseguirlo para ustedes. O sea, y lo otro, se aguanta media hora con el traje puesto. A ver si cumple todos esos requisitos, a lo mejor, aunque sea el boleto falsificado, se lo compro por el esfuerzo. No, porque en serio, ustedes realmente se sacan la mura por todos nosotros y yo creo que nadie va a desconfiar de un bombero y si pudiendo va a cooperar. Oye, realmente es una iniciativa bien bonita y que también creo que se está prolongando, por lo menos desde mi punto de vista y hablando un poquito más en serio, hacia la gente joven como es el caso de Martín, porque tú me dices llevas un año, pero ¿cuántos chicos más como tú están ahí también haciendo sus primeras armas en bomberos? No, en la compañía ya somos muchos jóvenes ahora que se están interesando en esta fila. ¿Cuántos más o menos? Nuevamente de un ciclo al boleto. Como diez que generalmente siempre estamos ahí pendientes de la compañía. Diez fue sangre nueva, sangre de nuevo. La sabia joven le llamamos a nosotros. Claro, o sea, porque los que tienen que tomar la aposta. Porque esto es así, siempre ha sido así, desde 1905. Claro, nosotros tenemos ya hace también bastantes años, del 91. En 1991 tenemos la brigada aspirante, que es el semillero que tienen los bomberos para poder más adelante, ¿no es cierto?, entrar como bomberos. Y la verdad que eso también nos tiene bastante contentos, porque hoy día hay varios jóvenes y de hecho varios que están pasando. De hecho Martín estuvo en la brigada. Eso dijo, cinco años. Yo también estuve en la brigada en aquellos años, en el 91, 92, por ahí ingresé a la brigada. Así que, lógicamente, es una bonita escuela y te entrega herramientas potentes, ¿no es cierto?, para poder trabajar en equipo y poder, lógicamente, desarrollarte después de mejor manera en el control de incendios. Hans, ya que tú mencionaste que fuiste brigadista en el año 91, tú nos puedes hablar desde la experiencia. Como brigadista, a lo mejor, me imagino, no sé si estilaba nuevo en la época, ocupabas una especie de mamelucos, me parece en aquel entonces, o un mono. O sea, el típico traje completo y un gorrito. Más o menos eso es lo que se estilaba, ¿no? Claro. Cuéntame, amigo. Nosotros... Perdona, pero... Perdona. Ahora que tú ya eres bombero honorario, vale decir, ya llevas una cantidad de años importantísima, 25 años dentro de una institución. Un poquito más de 25. Un poquito más de 25. ¿Qué sentiste, así recordando, cuando por fin obtuviste tu traje de gala de la primera compañía? Yo creo que son elementos que son importantes para uno, porque digamos, uno como bombero lo que busca es servir. Sí. Nada más que eso. Y, lógicamente, recibir tu equipo estructural como ese, que en aquel año era completamente distinto. Era una casaca de cuero, muy antigua y muy... y reparada muchas veces. Una toalla blanca o algo parecido a un pañal, un casco inglés que usábamos en esos años. Y con eso combatíamos los incendios. Y después, posterior a eso, ya empezaron a aparecer los trajes de olea. Y no trajes normados como este, que soportan temperaturas importantes y todo lo demás. Pero en ese andar, yo no me recuerdo después de cuántos años, no fue inmediatamente, tiene que haber sido después de 5 o 6 años, yo pude adquirir, ¿no es cierto?, mi equipo, que seguramente algún honorario lo cedió y lo seguí ocupando yo por un buen tiempo. O sea, por encima recibiste un uniforme usado. Sí, claro, yo tuve equipo nuevo el 2005. El 2005 tuve equipo nuevo, no antes que eso. ¿Y qué se siente justamente para un voluntario que ya ha estado en la parte complicada de ser bombero, que es la emergencia? De repente, para cosas más espirituales, como es justamente un desfile, una ceremonia de ascenso, en fin, algo más protocolar, saber que puedo ir convenientemente vestido. Sí, Yanko, lo que pasa es que, como todas las instituciones, existen distintos tipos de trajes. En ese tiempo se llamaba Tenía Uno, Tenía Dos y Tenía Tres, teníamos en aquellos años. Entonces la Tenía Uno es de parada, es la Tenía de presentación. Es una Tenía más, que lo que pasa es que en el minuto tú no la tienes porque no tienes los recursos para poder comprarla. Pero todos los bomberos tienen, o unos prestamos, uno y otro, si había que ir a un desfile, alguien te lo facilitaba un rato, después tenías que ir a devolverlo en buenas condiciones, etc. Pero justamente cuando uno recibe el equipo, lógicamente lo recibe y lo cuida porque sabe lo que significa, ¿no es cierto?, el conseguir el equipo. El conseguir ese preciado equipo que tú vas a tener que mantenerlo, como dices tú, tu suegro lo tuvo 40 años. Aproximadamente, calculo. Y pasa lo mismo acá. O sea, tú tienes este equipo una cantidad de años, ¿no es cierto?, que es impresionante. Desde la mirada que, no sé, te quedó chico porque engordaste mucho y tú se lo sabes a otro. O bien, como está pasando ahora, que hay un cambio generacional y va a haber un cambio de equipo también. Que también es un tema importante porque, lógicamente, no podemos seguir comprando un equipo que es caro a través del tiempo. O sea, tenemos que tratar de bajar los costos y de vernos uniformados también como compañeros. Bueno, o sea, la chiquita de la anilla o paño ya queda como lindo recuerdo, pieza de museo, y tiene que adaptarse a las necesidades. Pero para eso, aunque va a ser bastante más democrático, seguramente lograr la adquisición del uniforme. De todas maneras, esto no cuesta menos de 260.000 pesitos. Y para eso, este bingo que se va a realizar... Rifa. Rifa, perdón. Que se va a realizar entonces en julio, 19 de julio. Y me gustaría, Hans y Martín, que fuéramos repasando los premios que van a, justamente, a entregar en esta rifa de la bomba, long comilla, 2024. Primera compañía, bomba, long comilla, de Sanger. Oye, aquí Hans me mandó, no sé, me mandó justamente un especie de flyer. Bien, ¿me alcanzó a ver algo ahí? Se puede compartir, se puede compartir. Sí, mirá, no le apunto nada para el lado. Ya, en alguna parte pues. Ya, ahí está. Primera compañía, bomba, long comilla, San Javier, 1905. Qué cantidad de años al servicio de esta ciudad. Rifa, bomba, long comilla. Fecha de lanzamiento, sábado, 15 de junio. Valor, mil pesitos, nada más. Premios. Aquí aparece. Tablet, un scooter, microondas, un televisor, consola gamer, horno, plumón cama, termoeléctrico, premios sorpresas. Todo esto para ayudar a la primera compañía. La compañía que es la madre de las hoy siete compañías de bomberos de San Javier. Digo madre porque fueron los primeros que se juntaron. De ahí salió la segunda, posteriormente la tercera, así sucesivamente. Y hoy día afortunadamente están cubriendo prácticamente toda la extensa comuna de San Javier. 1.314 kilómetros cuadrados. Harto compromiso. Que no es menor. Harto compromiso. Así es. Para un grupo de personas. Martín, me imagino que también, tal vez aprovechando la circunstancia, un llamado a gente joven como tú. Que tenga el espíritu de servicio, por sobre todo, para postular, para ver si las fuerzas dan, porque no cualquiera es bombero. Para irse sumando desde, como en tu caso, de la brigada en adelante. Más que nada voy a hablar más que nada de la brigada juvenil, porque ahí vengo. Entonces quiero invitar a todos los niños de edad de 13 años hasta los 17 años, que les interese esto, que quieran participar, tengan la voluntad y se puedan hacer cada cuartel de la primera compañía y lo vamos a estar recibiendo nosotros. Ahí hay que asegurarles que el asunto no va a ser fácil. O sea, no es un juego. Es una responsabilidad pesada que se asume desde temprano. Y hay que ir bien claro que se va a servir. Sí, pues de todas maneras. Uno de niño siempre quiere ser bombero. Entonces, uno cuando es niño ya quiere participar, pero nosotros vamos a entregar a todos los niños para que les interese más. ¿Hace falta más gente joven? ¿Más renuevo, Martín? Sí, hace mucha falta mucha gente joven que quieran apostar a nuestra compañía y nosotros obviamente vamos a tenerlo con las manos abiertas en nuestro cuartel. Bueno, ustedes son de la primera, pero aquí también hay camiseta y tradiciones. Todas las compañías están necesitando voluntarios, Hans, tú que eres bombero antiguo. Sí, sí. Estamos hablando la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta y séptima. Séptima, sí. ¿Qué transformación todavía, no? Claro, séptima información. Sí, yo creo que es sumamente importante visualizar dos cosas. Primero, existen las brigadas juveniles en todas las compañías, que son jóvenes menores de 18 años, entre 15 y 18 años, que se quieren preparar para ser bomberos. El trabajo de bomberos hoy día es cada vez más técnico. O sea, para poder, en mi época, digamos, cuando uno asumía como bombero, tú al día siguiente podías ir a la emergencia. Hoy día no, tienes que pasar una cierta cantidad de cursos, tienes que tener un cierto entrenamiento para poder subir a los carros e ir a la emergencia. Cada día es más profesional. Lo que se busca, ¿no es cierto?, es hacer el menor daño posible. Sin duda, un incendio, ¿no es cierto?, va a destruir mucho, va a destruir mucho. Pero lo que buscamos nosotros como bomberos es aportar al máximo en eso y hacer solo el control que nos corresponde hacer. Por lo tanto, bajo esa mirada, ¿no es cierto?, siempre los bomberos van a ser importantes. En cualquier sector donde ustedes vean que hay una compañía, pueden ir, pueden consultar y pueden, lógicamente, pertenecer a esa compañía. Como les digo, hay gente que tal vez va a decir, chuta, pero lo que está diciendo Janco, lo que está diciendo a lo mejor Matías, lo que estoy diciendo yo, a lo mejor es complejo porque te puede suceder algún accidente. Bueno, en realidad estamos propensos a eso, pero también estudiamos, nos preparamos para evitar al máximo, ¿no es cierto?, los accidentes. De hecho, nosotros en lo general es muy poco la tasa de accidentes que tenemos. Entonces, eso es importante. Tenemos hoy día, ¿no es cierto?, cada vez que salimos a una emergencia, tenemos la protección básica para poder acudir y, lógicamente, poder hacer el control. Entonces, invitados, todos en realidad. O sea, donde ustedes vean que hay compañía, lógicamente, vayan, preséntense. Si tienen las ganas de trabajar, de poder aportar a la comunidad, ¿por qué no hacerlo de esta hermosa institución que es Bomberos? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima compañía, todas necesitan el apoyo de la comunidad, de la gente. Que entre este renuevo, ¿no es cierto?, que va a permitir mantener la institución por tantos años, ¿no es cierto?, vigente. Dicho esto, no me queda nada más que agregar apoyo a Bomberos a la primera compañía. Tal vez no sea tan técnico lo que están buscando, están buscando recursos para simplemente tener un uniforme de presentación formal, no de trabajo. Es caro también, no tan caro como un traje como el que anda viendo Martín, pero la gracia es que esto, seguramente, como dijo Hans, va a durar 20 años más. Y probablemente, igual que lo hacíamos antiguamente las familias, el hermano mayor le iba pasando la ropa al hermano más chico, sucede en Bomberos también, porque las necesidades son muchas, las ganas de ayudar son más. Rifa entonces a beneficio de la primera compañía de Bomberos que se va a realizar en el mes de julio, ¿cierto? De junio. Junio, con junio, ¿verdad? Y, bueno, nosotros traemos ahí también tratando de acompañarnos. Hans Avedra, Bombero Honorario de la primera compañía, Martín Vega, Nobel Bombero también de la primera compañía. Algún día, amigo, también será usted honorario, me imagino, en el futuro. Sí, espero que sí. Y se podrá acordar de estos viejos que hablaban de aquel entonces, de juntar plantitas para el uniforme y para poder presentarse como Dios manda en las instituciones más bien de gala, más bien protocolares. Mucho éxito, que la gente de San Javier los apoye y cualquier cosa, las puertas de este canal están, por supuesto, siempre abiertas para todos los bomberos de San Javier y del país. Muchas gracias, lo sabemos y te queremos agradecer en lo particular, agradecer también al Canal 30 y agradecer al público en general. Solamente recordar el tema que se nos viene el invierno, te escuchaba, digamos, que estaba hablando de la estufa, estaba hablando de la estufa a leña, pero también hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con los alargadores, las extensiones, ¿ya? Revisar la instalación eléctrica, un tema súper importante, así como también revisar los cañones, ¿no es cierto?, por donde sale el humo, para que no haya ningún problema. Te voy a comprometer públicamente. Sí, encantado. Ahí acordamos para que justamente nos vengas a dar una manito y nos digas más o menos cómo sobrevivir el invierno y no morir en el intento. Ya, nos vamos para Linares porque seguramente ya nuestros colegas están a punto de comenzar contigo en la tarde desde Canal 30 Linares. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Linares.